que son muy bajos precios, garantía y calidad. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Con las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje en su edición 23301. Muere el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años de edad. Regresa el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público de Tabasco. Seguirá esta semana la vacunación anticovida a niños con comorbilidades en centro. Ningún niño de centro ha sido hospitalizado por reacción de la vacuna anticovid, asegura salud. Reporta Colima, primer caso de viruela del mono. IMSS atiende recomendación en caso de mujer que le amputaron las piernas, reconoce compensación. Acepta grupo mayoritario reubicación del parque La Bandera. Además, denuncian habitantes de Boquerón mala calidad en reparación de calles. Eliminación del horario de verano no impactaría al sector empresarial, considera Coparmex Tabasco. Empresas de grúas industriales generan cerca de 400 empleos en la refinería Olmeca, reportan. Crece 25.8% de los pasajeros en el aeropuerto de Villahermosa durante junio. Ligan a senadora del Peben con red de lavado de dinero en Dominicana. Alza la mano el senador Eugenio Martínez por la candidatura de Morena al Estado de México. A Movimiento Ciudadano no le está yendo bien en los estados que gobiernan alianza con el PRI, PRD y PAN. Es necesaria, insiste Soraya Pérez. No es un hecho que Fósil sea el candidato de la alianza. Puede ser una mujer, considera Fabián Granier. Partidos políticos ya están cumpliendo con transparencia, asegura el Itaip. Programas de bienestar quedarán bien amarrados y legalizados, dice López Obrador. Ahorros por austeridad de la 4T se desplomaron 92.5% de 2019 a 2021. Exhibe Samuel García cantando en un concierto, pues, pese a los problemas de agua en Nuevo León. Migrantes pagan cuatro veces más para cruzar por mar. La Sedena aprieta cárteles con aseguramiento de drones. Pide Secretaría de Cultura detener la subasta de bienes patrimoniales de México a realizarse este domingo en Francia. A nivel internacional se desatan protestas y renuncia el presidente de Sri Lanka al cargo. Shinzo Abe arruinó a mi madre, confiesa, el asesino. Revisarán en Nueva York redes sociales antes de otorgar permisos de armas. No descarta el Vaticano que el Papa Francisco viaje a Ucrania en agosto. Son las siete de la mañana con dos minutos. Estos son los deportes. El Tour de Francia registró los primeros casos de coronavirus y puede reinar la competencia. Kenia Lechuga gana medalla de plata en Copa Mundial de Remo. En la Liga Mexicana de Béisbol, Sultanes caen 2 a 9 ante Guerreros. Tecolotes vence 10 a 7 a Rieleros. El Águila vence 15 a 6 a Leones. Zaraperos 17 a 2 a Bravos. Y Pericos venció 10 a 8 a Tigres. En las grandes ligas, Athletics vence 3 a 2 carreras a Astros. Bravos vence 4 a 3 a Washington. San Francisco derrota 3 a 1 a San Diego. Phillips vence 1 a 0 a Cardenales. Los Mets 5 a 4 a Los Marlins. Red Sox 6 a 5 a Yankees. Además, deja en libertad a Hansel Robles. Cancelan juegos de la serie de Algodoneros y Diablos Rojos por brote de COVID. Y en la Liga Mexicana de Fútbol, Pumas y León empatan 3 a 3. Pachuca vence 2 a 1 a Cruz Azul. San Luis vence 1 a 0 a Guadalajara. Y Monterrey derrota 3 a 2 a la América. La Selección Femenina de Fútbol de Colombia protesta en la Copa América Femenina con un simple gesto. Visita Diego Lainez del colegio donde estudió en Villahermosa. Checo Pérez sufre nueva sanción. Ahora fue en la P2 de Austria. Elena Rivaquina, nacida y criada en Moscú, se corona como reina del Wimbledon. El dueño de la WWE pagó 12 millones de dólares para callar escándalos por abuso sexual. Telerreportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.